¡Súbele! Con mucho amor para todos mis hermanos y mis amigos de TUNAMIS ¡Cumbia! Dedicada también para mi amada esposa Silvia Chen, allá en Villahermosa Tabasco Que el señor te bendiga La expresión de amor que tú tienes conmigo Me ha demostrado que tú eres mi amigo Que siempre estarás allí Alegrando mi alma con tu infinito amor No me cabe en la mente vivir sin tu amor Eres tú mi ayuda, mi libertador Y aunque pase la vida Nunca pasa tu amor De eso seguro estoy Y cada día más tendré Seguridad y en ti creer No puedo callarlo, todo lo que has hecho Y lo que harás en mí Esto es tuyo, José Guzmán Dios te bendiga, Álex Gándara Con mucho cariño también para ti, mi hermano La expresión de amor que tú tienes conmigo Me ha demostrado que tú eres mi amigo Que siempre estarás allí Alegrando mi alma con tu infinito amor No me cabe en la mente vivir sin tu amor Eres tú mi ayuda, mi libertador Y aunque pase la mente vivir sin tu amor Y aunque pase la vida Nunca pasa tu amor De eso seguro estoy Y cada día más tendré Seguridad y en ti creer No puedo callarlo, todo lo que has hecho Y lo que harás en mí Cada mañana yo te canto y tu gracia me sostiene No me importa la tristeza, la victoria siempre viene Me siento seguro estando bajo tus alas Sé que en el terreno nocturno tu pasencia me acompaña En lugares delicados Me haces descansar, me haces ir confiado Mi confianza en ti ha estado Y desde el basado caso Yo sé que estás conmigo Cumbia Dios te bendiga Dios te bendiga Él te bendiga Que me sea que arriba